Hola, soy Valentina García y yo tengo nueve años. Yo estudio en Chávez Academy Performance en Salt Lake City, Utah y les voy a cantar la canción Cielito Lindo Huasteco del compositor Quirino Mendoza y Cortés. Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegra Cielito Lindo los Corazones. Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegra Cielito Lindo los Corazones. De la Sierra Morena Cielito Lindo Vienen bajando Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo De contrabando Es el lunar que tienes Cielito Lindo Junto a la boca Junto a la boca No se lo besa a nadie Cielito Lindo Cielito Lindo Que a mí me toca Cielito Lindo Cielito Lindo Cielito Lindo De domingo De domingo De domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito Lindo Para volver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito Lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en las morenas quedaron Desde que supe que Morena es la Virgen De Guadalupe Ay, 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 ay Ay, 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 ay Saca tu puta quita, cielito lindo, vuelve sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, esté temblando Saca tu puta quita, cielito lindo, vuelve sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, esté temblando Ajá, 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 que risa me da, el ver, el ver, el ver, tu tirar a paz se da Ajá, 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 que risa me da, el ver, el ver, el ver, tu tirar a paz se da ¡Sí, señor!